Con ustedes, desde Oaxaca, México, el maestro Ongel, Pacho, en el trombo. Oaxaca, México, el maestro. Oaxaca, México, el maestro Ongel, Pacho, en el trombo. Oaxaca, México, el maestro Ongel, Pacho, en el trombo. Oaxaca, México, el maestro Ongel, Pacho, en el trombo. Oaxaca, México, el maestro Ongel, Pacho, en el trombo. Oaxaca, México, el maestro Ongel, Pacho, en el trombo. Oaxaca, México, el maestro Ongel, Pacho, en el trombo. Oaxaca, México, el maestro Ongel, Pacho, en el trombo. Oaxaca, México, el maestro.